En estos momentos, podría estar haciendo una intro, pero es mejor cambiar el tema. Ahora todos los turros que escuchan reggaetón, queriendo ser real, escuchando a Manela Hall, hablando en los PR como si le tiras flow, cantando de bichotes de 40 y a 15 full. Ahora los veo, curtiendo ropa yankee, el napa de los Bulls, New Era Cincinnati, se perdieron el punter, el tempo y el gangri, y ahora son reales porque saben temas de J.K.L.P. y me dan gracia y un poco me molesta, decime, pa' quién fue eso, nada antes del remix, espero su respuesta. La moda 2012, sé que conocen temas como pose, pero no conocen esto, pa' que se lo gocen, de Tego Calde, a este género, llegaron tarde, se perdieron, tira, eran tres los grandes, y ahora se tiran, perro cuitiendo, se perdieron cuando se tiraban el shanky y tempo, o Donnie Héctor, como son fequeros, les comento que uno solo llamaron filósofo y maestro. Demostrando que no es solo perrego, lo que les puede vender, déjense, ya dejo de retirarse, que están haciendo que este lindo género, empiece a cantar. Quedo el circo guaya, que me quedo con careta, sigo escuchando callas, y del gangri 30 a 30, que enciende, y sigo al gare, se perdieron cuando se juntaron los anormales. Si no fuera por los guachiturros, no conocen, dame un kiss, y ahora este año todos rompan, de Real G, romantiqueos como tú eres, mi baby o mi tía sin ti. Y ustedes apenas conocen, ponte pa' mi, quédense con hola, beba, que me quedo con, hello mama. Ustedes no conocieron a Guanabana, ni mucho menos escucharon, sacala, me voy pa'l party, de Nicky Jam. Nadie como tú de Wisin, y Ander con Don Omar, Katakang, Terpelina, Saoku. Llamé pa' verte y me di cuenta que de esto sabes poco. Los capos, ni nada de eso, se perdieron el pasito de Real G, de Real G, de Real G, de Real G. Más de anteos, con los de los de la gula, romantiqueos como dime si tú andas sola. Y lloras, al escuchar cartón amigo, y aunque te piste, escuchando huevo y luna, también te pones triste. Educando a la moda, con un flow no son de cora, por saber ser, mételes a son. Ronca, si sabes santifica tus escapularios, a capela, no me hable de reggaeton, si nunca bailaste. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Tuvo el gran privilegio de escuchar en su momento amor de colectivo. El tema, como elegante de útil, y si hoy sonaría latón, nadie podría competir. Por acá termino la primer parte, hoy es noche de entierro, voy a buscarte. No es culpa Mila, si Royal Rute, nunca escuchaste. Salud y vida les deseo, y que siempre escuchar, el bueno, el malo y el feo.